Yeah, yeah, L-O-G-X Miggi Woods, Bad Bunny, baby Manín, estamos clear Al palo le puse golbel porque cuando aprieto a tola se le spiel Y mira que cojonara llego a la disco Y es como Lebron llegar con to' los cabalier Bo, manín, estamos clear Los peines son clear Me ronca y te acabo temprano tu cariel Y mira que cojon, el último que me ronco Le pete el palo en la polo, Tommy Hilfiger Primero quieto, mi alma baja ledo a la actitud Tú me conoces, a mí no sé quién eres tú Nosotros le bajamos, el piqueta es lo más pique tú Si juegues que no te hablo, nigga, I don't fuck with you ¿Qué andas con tu jefe? Fuck this nigga, tú Lo soñé, cabrón, esto fue un déjà vu Que saqué la pieza y el primero que arrancó a correr fue el cojonú Ey, yo nací real, pues real muero La muerte como quiera va a llegar aunque esa puta no le espero Peliculera, la obvio no lo quiero Por si van a matarme que me maten guerreando con mi guerrero Manín, estamos clear Porque en to' lo uso el transparente Everything real, no como esta gente No pienso en pasado, pienso en presente Porque siempre es lo mismo el que habla mi jefa Llámelo, mami, en frente, no, clear Al palo le puse golbel porque cuando aprieto a to' la se le esprie el Y mira qué cojonara llegó a la disco y es como Lebron llegar con to' los cabalías Ando con unas valenciagas que no se consiguen Estos cabrones, estos me hoyan y a la vez me siguen Pasé del mínimo salario y vivir de los tips A tener una casa flow en TV Crips Yeah, yeah Soy la botella que llegó el NWO Llego Drake con O.V.O La película real no desvío Guerra pa' casa, rr, rr Fui el que te lo envío Las moñas son de queso Swiss Tony Wayne no me rocké con Amber si ya le dio whiz Toda la retrilla GZ antes de release Se viran, no pasan el quiz Sin competencia me siento Lebron en el East Llego el London Tickera del Terrain Peace Tú eres chato, tú eres policía Tú no eres hipócrita, cabrón, tú eres la hipocresía La nueva religión, soy el mesía Que vino a ser lo que ninguno hacía Manin, estamos clear Al palo le puse golbel porque cuando aprieto a to' la se le esprie el Y mira qué cojonara llegó a la disco Y es como Lebron llegar con to' los cabalier Vos manin, estamos clear Los peines son clear Me ronca y te acabo temprano tu cariel Y mira qué cojon el último que me ronco Le pete el palo en la polo, Tommy Hilfiger No trate vos que no campeamos feca, never It's level to this shit Es otro nivele Las putas me persiguen desde que salgo en la tele Y yo persiguiendo presidentes muertos en papeles Como yo no hay dos, no, tengo en el 2002 Siempre, dando gracias a Dios por el piquete que me dio Yeah Cuido que la cubana no se te despinte No campeamos feca Ustedes tienen tickets pero por los tintes Las hopas yo las embache Llámala con él y de nuevo las caché No se abre el piquete, no se abre el caché Yeah Primero que tú, llámala chiche Yo no era así, pero me embiche Viste mentira, roña, todo el piche Ja Manin, estamos clear Everything real El campeón Si el piquete es contrabando, soy el capón Pushigan from the phone Lo que de repente se cae el papá y Donald Trump Mi flow no le baja siempre a cinco estrellas como los hoteles Que se cae en su madre todo aquel que el progreso a que no le duele Yeah, I'm done Mickey Wux Son ricos, la gente Mickey Wux L-O-T-A L-O-T-A Yeah, yeah, yeah Bad Bunny, baby Bad Bunny, baby La asociación de los noventa piquete, cabrón Men indicando a Bonnie Tu nieto te voy a mentir La gente lo pide y todo pa hacer dinero, cabrón No campeamos feca Mamá, nada En el dos mil novento no aviso Yeah, yeah Don Devaro Dillon Brerrr Reindicando Luján Heard Dance Wordo Latin Music, nigga Chopkins, baby John Russell, for life Yeah, yeah, yeah Rende orión, máa ser dinero, puñeta Brerrr Pichy Boy Scarium Reindicando Hot Mano, atammo a clicker, clicker, clicker Yeah, yeah Ah